Los montes aragoneses ya se protegen contra los incendios. Endesa está llevando a cabo trabajos preventivos en los tendidos eléctricos y otras instalaciones que discurren por terrenos forestales para prevenir incendios en las inmediaciones de la red eléctrica. Hoy en la comarca del Sobrarbe ha tenido lugar una demostración de un sistema de tala pionero en Aragón, a través de un helicóptero que poda los árboles de arriba abajo y una retroaraña que realiza la limpieza de la maleza y los restos. Desde el punto de vista de la seguridad no tiene comparación, desde el punto de vista de la calidad tampoco, porque la velocidad es muy fuerte y además es perfecto, se puede dar el árbol de arriba abajo. Y después, otra cosa muy importante, es el máximo respeto medioambiental, que mediante este sistema se respetan muchísimos más pinos que por el método tradicional tendríamos que tirar de la línea. Entonces se consiguen calles mucho más estrechas. Gracias a esta técnica es posible alcanzar zonas de difícil acceso como esta y trabajar sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico. Nuestra actividad en Talipoda ha cogido mucha importancia en los últimos años, sobre todo de cara a salvaguardar lo que establecen las leyes y reglamentos de redes y especialmente en el último periodo se ha incrementado sustancialmente la inversión, llegando a valores superiores a los 2 millones de euros anuales en este tipo de actividad. Consideramos un aspecto fundamental en todo lo que tiene que ver con la protección del medioambiente y especialmente en lo que sería conservar la calidad de seguridad del suministro eléctrico. Endesa está realizando tareas de tala y poda, cortafuegos perimetrales y aperturas de calles en instalaciones eléctricas, para lo que se ha destinado una inversión de más de 450.000 euros para actuaciones en distintas líneas y términos municipales de la provincia de Huesca. Actúa como un perfecto cortafuegos lo que ayuda, además tiene múltiples beneficios, medioambientales, ahorro de costes, mejora la salud y los riesgos laborales. La verdad es que es un método novedoso y consideramos muy positivo.